Este es el santuario de la Virgen de Guadalupe, aquí en Pénjamo. Ando aquí recorriendo estas calles de Pénjamo. Este pueblo tradicional, donde nació Don Miguel Hidalgo. Ahora les quería hablar algo de lo que viene siendo la religión, la fe que se tiene cada quien. Y que a base de la fe han cimentado las esperanzas para una vida trascendental. Y bueno, es que cuando, desde que las religiones comenzaron a aparecer, pues fue un momento en que la gente comenzó a sentirse insegura de lo que era cada quien en sí mismo. Porque hay que entender que en lo más antiguo no existían las religiones, sino solamente existía el conocimiento íntimo de cada quien. Y se conocía cada quien en sí mismo, porque se tenía un completo conocimiento de lo que era cada persona, de lo que tenía en sí mismo. Es decir, tenían una conciencia completamente íntegra. Donde, pues ahora sí que si se acostaban a dormir, automáticamente se daban cuenta que estaban dormidos. Y sabían distinguir el sueño de la realidad. Y pues, en ese caso, la gente sabía, entendía, se entendía bien. Que, pues, sabían que después de la muerte irían a parar a algún lugar. Donde siguieran, ahora sí que de manera consciente, con su vida, con su vida espiritual. Y vamos a decir que conocían lo que era el cuerpo astral. Sí, conocían lo que era el cuerpo astral. Y esto, tenían este don, porque como la gente vivía completamente en un estado pasivo, solamente envueltos por la naturaleza, la paz de la naturaleza de ese tiempo, pues la gente tranquilamente desarrolló un sexto sentido, que era la conciencia. Y la conciencia, pues, es ahora sí que el don más sabio, más profundo, íntimo del ser humano. Es precisamente lo que distingue a un humano de un simple animal. Y este don, solamente podrían desarrollarlo, pues, esas personas que de ese tiempo, porque la misma tranquilidad se los facilitaba. No, hoy en día que, pues, ya la gente ya está completamente llena de bullicio, llena de problemas, llena de que, pues, tiene que andar a la carrera todo el día y hasta descansar mal en la noche, porque, pues, ya las ocupaciones del día los tienen bien amarrados y no los dejan pensar en otra cosa, sino solamente en el problema que tienen que resolver, ya sea de hoy o sea de mañana o de cualquier día. Entonces, pues, ya no se parece nada a las personas de aquellos tiempos que vivían en un estado pasivo, envuelto solamente por la naturaleza, donde incluso sabían leer a la misma naturaleza para poderse dar hasta cuenta de lo que era el futuro de su destino. Y, pues, eso se perdió, se vino perdiendo conforme vino pasando el tiempo, porque la gente, pues, se fue haciendo cada vez más bulliciosa, cada vez más problemática, a tal grado que se les fue perdiendo ese sexto sentido que hoy en día ya ni siquiera se puede entender qué es ese sexto sentido. Pero, claro que ese sexto sentido, pues, era precisamente el conocimiento de sí mismo como ser humano, porque, aunque no lo queramos aceptar, el ser humano es más maravilloso de lo que podemos pensar. Es como un dios. Cada ser humano es como un dios. Es decir, el planeta estaría lleno de muchos dioses, de infinidad de dioses, porque, pues, si todos tuviéramos la capacidad de manejar ese sexto sentido, que en realidad lo traemos allí, envuelto, encubierto allí, y que no nos damos cuenta lo que traemos cargando por dentro, pero, pues, este sexto sentido, no nos damos cuenta que lo traemos, se ha perdido eso, y cuando se perdió, precisamente, este sexto sentido, fue cuando comenzaron a brotar las religiones, fue cuando se comenzaron a aparecer las personas que incluso supuestamente tenían un poder sobre las conciencias de la demás gente, y ahora sí que fue cuando empezaron a aparecer los sacerdotes, que, pues, a través de la historia sabemos que un día aparecieron, claro que no sabemos ni cuándo, ni cómo, pero aparecieron, porque ese sexto sentido, pues, se fue perdiendo, y, pues, también hasta se perdió la, el proceso histórico, y, sí, entendemos que el sexto sentido, pues, ya no funcionó más, en ciertos momentos, de hecho, los sacerdotes, pues, aparentemente, ellos dicen que lo manejan, pero la verdad es que, hay personas, o hay sacerdotes, que, por tal de manipular a las personas, a la gente, por tal de tener poder sobre las conciencias, pues, hasta mienten cuando dicen que ellos son los que tienen el acercamiento que, pues, solamente lo han usado, ese, ese discurso, para manipular, y, vaya, que, hemos, nos hemos dado cuenta siempre que los mismos sacerdotes son personas, o, en los principios, fueron personas muy dominantes, que, incluso, trataban de, trataron de engañar a la gente, pues, solamente para distorsionar su estado de conciencia, siempre, cuando el sacerdote apareció, pues, fue la función, ya vemos, por ejemplo, cuando se dio, el caso de la isla de Creta, el sacerdote aquel, lo que hizo, fue, hacer, en una apariencia divina, hacer que la gente, practicara sexo, depravado, porque, según él, decía que, o, le hacían entender a la gente, que la gente, o sea, que todos, debían entregarle, a la gente, la relación sexual, y hacer sexo, como lo hacían los dioses, eso, hacía el minotauro, ahí en la isla de Creta, y, pues, empezaron a formar su religión, de una manera o de otra, pero empezaron a, formar su religión, y así, cuando, van agarrando fuerza, pues, se van distribuyendo por toda la tierra, y así es como, pues, las religiones se van, desarrollando, hasta hoy día, todo lo que tenemos. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que era, y el que me trae. y, pues, hoy en día, definitivamente, para muchos, las religiones, es una base espiritual, la cual, la cual finca, sus esperanzas, de salvación, porque, pues, ya no hay otro, otra manera, de sentirse, cómodo, claro, que hoy en día, pues, ya la, mucha gente, ya ha perdido, también, ese, sentimiento religioso, por lo mismo, de que, han visto, muchas cosas, pues, muy feas, dentro de las religiones, pero, pues, ahora sí, que, las religiones, sea como sea, para mucha gente, son, las religiones, son, todavía, una esperanza, de la que, pues, todavía, se puede, tener, porque, ahora sí, que, cuando, se tienen, muchas culpas, pues, en algo, tienen, que recaer, todas esas culpas, y, por eso decía, lo del, eh, hijo pródigo, de ese, muchacho, que se fue, a gozar, de los placeres, con todo su, herencia, que le dio el, papá, y, pues, después, supuestamente, se repintió, pero, después de que ya, se gastó, toda la, a todos sus recursos, que le habían tocado, se arrepintió, y, entonces, es cuando vuelve al padre, y, pues, así, es, que, las religiones, son, una, manera, darse esperanzas, para, poder, tener, ahora sí, que después de la muerte, a dónde llegar, y, con quién llegar, y, llegar, de una manera, agradable, con fiesta, y todo, y, pues, hoy en día, pues, desde hace, desde que, el hombre, de la creación, apareció, o sea, el hombre, ese que, apareció en el paraíso, el nuevo hombre, porque, había, hombre, principio, y, o sea, en los primeros tiempos, había, el hombre, principio, el hombre, que, viene desde la Atlántida, pero después, apareció, el hombre, posterior, que yo llamo, de la creación, porque, todas las escrituras, cualquier escritura, que uno agarre, siempre, supuestamente, ese hombre, fue criado, por Dios, y, hecho a semejanza, la imagen, a Dios, y, entonces, pues, ese hombre, de la creación, comenzó, a, hacer prácticas, ya, o sea, para, asegurarse, su existencia, su futuro, pues, las religiones, las tomó, como algo, que, soportaban, su, esperanza, su esperanza, aunque, fuera, hombre, malvado, y, así, es, que, pues, precisamente, las religiones, aparecen, cuando, el hombre, va, perdiendo, la conciencia, ese sexto, sentido, del que, era dueño, el hombre, de los principios, así, es, y, de los principios, cuando, la conciencia, entonces, se, ¡Gracias!